Gracias Lagarto, nos encontramos en el Hospital Rausso, más precisamente en la sala de archivos porque la tormenta el lunes aún sigue trayendo problemas en algunos sectores de la ciudad. Estamos con Pablo González, vocero de la Interhospitala. ¿Qué ha pasado acá en el hospital, Pablo? ¿Qué tal? Mira, acá lamentablemente el día de la tormenta, en la cual había muchas quejas, no solamente la luz, sino que también acá en el Hospital Rausso, como ustedes verán, que se llueve, que lamentablemente está todo hecho mal esto, y hace tres años, tres, cuatro años de tener esto nuevo, entonces es una vergüenza, viste, que tengamos que andar con todo bien en aire, fijaros que no perdamos las historias clínicas de los pacientes, obviamente, acá hay gente que tiene enfermedad crónica, entonces... ¿No hay nada digitalizado? No, lamentablemente no, todavía no. ¿No se ha pensado en esa solución? Se pensó, pero estamos esperando ahora en el señor gobernador que se solucione primero su carrera de burro, su préstamo que tienen con la municipalidad, pero después ver por asunto de la casa, qué pasa en la provincia. ¿Esto es la primera vez que sucede acá en el hospital? Sí, 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 porque con esta lluvia, sí, porque obviamente es un aguacero lo que ha habido el lunes, entonces obviamente, bueno, se están viendo las cosas, con el centro Yajá, todos ustedes están viendo. ¿Y han dado respuestas? ¿Han hecho el reclamo pertinente ustedes? Sí, hemos dicho, sí, la dirección se portó muy bien, la dirección, porque lo hizo hacer cancernos nada, y todas esas cosas, porque no se siguen formando más de historia clínica, pero en el gobierno absolutamente ninguno. Porque como vos, yo pate, el gobernador anda de gira, anda en la baile de la mona, anda en un montón de lados, en los cuales nosotros realmente se tratamos de esto. ¿Todos estos archivos que se han mojado, se pueden recuperar? Sí, 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 se van a recuperar, de a poquito, pero calculamos, calculamos que han sido aproximadamente 2.000, 3.000 listas de crisis que se han mojado, calculamos. ¿No tiene que haber ningún inconveniente, entonces? Supuestamente no, excepto que hay algunos que tengan, como usted verá acá en la cámara, verán que hay algunos que se han mojado bastante, bueno, mientras y cuando los análisis que estén ahí, no estén, que se han hecho perder, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, de nada, por favor.